¿Cuál es la mansión en la que Altair Jarabo quisiera ya convertirse en madre? Sabemos que desde que se casó con este empresario de origen francés, las cosas parecen ir bastante bien para Altair Jarabo, quien de alguna manera ha puesto no una pausa, pero sino que ha descansado de las telenovelas y de ser una de las villanas más queridas de nuestros tiempos, sino que pues también se ha dedicado a mejor crear contenido y hacer algunas otras cuestiones que seguramente le funcionan ahora que ya no tiene una necesidad para trabajar, sino que vive la vida y espera en algún momento a hacer realidad el sueño de convertirse en madre. También sabemos que vive una vida llena de muchísimos lujos, pues desde que se casó con este magnate, sabemos que las cosas han ido bastante bien para ella, pues ya no se preocupa tanto por obtener papeles o por estar buscando marcas con las cuales trabajar, al contrario, aseguran que desde que se casó con este sujeto, las ofertas de trabajo le llueven a Altair. Y es que pues seguramente da mucho de qué hablar de buena manera, que ella pueda estar relacionada con alguien tan importante y tan poderoso. Pero también creemos que esta Altair seguramente pronto va a querer hacer realidad su sueño de convertirse en madre. Y es que lo que ella, como muchas otras actrices, desea es poder dedicarse 100% a sus bebés y en algún momento también quizá regresar a su vida laboral como antes, teniendo por supuesto muchísima ayuda y, ¿por qué no?, darse dos que tres lujitos con los bebés o la bebé que ellos lleguen a tener. Por supuesto que desde hace algún tiempo viven en Miami, en un lujoso y exclusivo departamento que está ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad del Sol. Y que además de ello, pues pareciera que es todo un hotel para esta pareja, pues dicen que la propiedad que está ubicada a pie de playa y que por supuesto esto eleva su costo, ya que Seguran pudo haber costado más de 7 millones de dólares, lo que sabemos es que cuenta con una gran terraza para poder albergar a todos sus invitados. Tiene por supuesto una sala tipo lounge en la terraza, así como un asador, alberca, jacuzzi y qué decir del interior, que por supuesto predomina en las tonalidades blancas, así como en los espacios abiertos y ventanales, para poder apreciar lo que hay de mar y los atardeceres, amaneceres y todas aquellas vistas que por supuesto uno se puede dar el lujo de tener cuando vives en uno de los lugares más bonitos del mundo. Por supuesto que también cuenta con un exclusivo walking closet en el que Altair seguramente nunca sabe qué ponerse para lucir lo mejor en sus redes sociales, con sus zapatos de diseñador y su ropa bastante exclusiva. Que seguramente también su esposo es quien le paga todos estos lujitos. Y es que quien fuera Altair Jarabo, que aparentemente vive una vida de princesa moderna, porque así como también vive en un lujoso lugar y próximamente pudiera convertirse en madre, también está viviendo el sueño de tener todas las cosas que a las mujeres nos gustan. Zapatos, ropa, una gran vivienda, viajes, auto exclusivo, chofer y no tener la necesidad de trabajar como han dicho muchas mujeres a través de las redes sociales, sino que su dinerito es solamente para ella, pues afortunadamente tiene un esposo que se puede hacer cargo de todo. Y tú, ¿qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.